Esta noticia es presentada por Oral Live. Esta noticia tuvimos que justamente fue revitalizar ese galpón de la réplica de la estación que en ningún momento estaba en nuestra opción, pero ese sábado a las 3 de la tarde con un pronóstico de tormenta, de vientos, de lluvia, sin la posibilidad de suspender la comilona, con el entusiasmo y con todas las organizaciones que ya estaban picando sus verduras, que en algunos casos ya estaban preparándose para cocinar el domingo, no podíamos decirle que eso se iba a suspender. Una institución como el Senado es que necesitaba que esa actividad tenga el éxito que tuvo y realmente fue así. Agradezco en nombre del Rotary Club Encarnación Norte a todas las instituciones que nos ayudaron primeramente ese sábado. Mis compañeros de trabajo de la municipalidad, una cuadrilla de limpieza, también el equipo técnico que pudo dar la energía eléctrica a ese espacio y también poner la seguridad necesaria. El equipo de la policía municipal que estuvieron también resguardando toda la noche de ayer y antes de ayer. Y por supuesto los bomberos voluntarios del Paraguay que limpiaron totalmente ese galpón. Ayer a la mañana la tormenta efectivamente dio vuelta todo lo que nosotros ya preparamos el sábado, pero de igual manera rápido pudimos poner en condiciones. Un festival que tuvo muchos números artísticos, más de 3.000 platos vendidos y una suma de más de 50 millones de guaraníes ya ayer encaja. Y por cobrar seguramente vamos a, si cobramos lo que tenemos por cobrar vamos a llegar a más de 70 millones de guaraníes. Entonces desde ya alcanzamos nuestra meta que era 50 millones. Realmente se vivió ayer ese calor que siempre sentimos en este tipo de actividades, los encarnacenos. Y por sobre todo levantamos un poco el ánimo a la comisión directiva del Senado de que por supuesto con este desafío que tiene su presidenta Gladys Vergara, ellos están quizás desmotivados, pero ayer se les vio muy enérgicos. Entonces aprovechar también para enviarle toda la fuerza en nombre de su familia a nuestra presidenta y también por supuesto a los protagonistas que son los que usan todos los días el servicio del Senado. Le vamos a seguir hinchando a la gente, le agradezco a todos los que fueron ayer. El 22 es nuestra colecta en todas las calles, jueves 22. Entonces aquel que no pudo colaborar ayer va a tener que dar su granito de arena en las alcancías que vamos a estar teniendo en más de 20 puntos de la ciudad. Gracias.